Así es, pues antes que nada me da mucho gusto saludar a toda mi gente de Monterrey y bueno, pues enhorabuena a todos mis compañeros, en especial a mi porque después de una buena temporada, un buen regreso al lado de Fresero y el Espectro que son unos luchadores muy profesionales, pero bueno, como les vuelvo a repetir me aleje un tiempo de los cuadriláteros, pero las ganas, el entusiasmo y el corazón es lo más importante. Ha funcionado muy bien el concepto de los divos está hemos estado por todo el noroeste de México, he estado en Estados Unidos y bueno, pues se vienen muchas fechas y muchos proyectos buenos estamos por finalizar casi el año, pero tenemos muchas fechas y próximamente estaremos en la ciudad de Fresero. Así es, bueno, estoy haciendo cine mexicano al lado de muchos actores internacionales muy importantes y bueno, pues estén próximos a las nuevas películas que he estado participando ahí se los haré saber en mis redes sociales. Entonces, agradecerles todo este tiempo a usted y a toda la gente que está detrás porque sin ustedes no hay lucha libre, no hay aficionados y sobre todo que la gente está participando en las arenas ya sean chiquitas o sean grandes siempre están al pie del cañón con los luchadores y a ser brudos o técnicos. Muchas gracias y sigan adelante. Felicitaciones.